Bienvenidos a todos al canal de Hoy tenemos el gran gusto de tener a el profesor Sam Finich, que es profesor y además amigo mío, y fue la persona que inició los entrenamientos en español de EFT, porque anteriormente pues teníamos entrenamientos en otros idiomas, pero él en San Francisco hace un tiempo, en febrero del 2015 Sam, o 2016, fue que iniciamos los entrenamientos, ¿no? Entonces, estábamos con inquietud de preguntarte, Sam, ¿cómo fue esta idea? ¿Qué te animó a comenzar a expandir EFT a Latinoamérica? Pues mira, yo conocí a la doctora Sue Johnson en el 2001. Acaba de suceder en Estados Unidos el evento del 911, y yo fui a un entrenamiento acerca de la terapia focalizada en las emociones y el trauma. Yo no sabía nada de la doctora Sue Johnson ni de ese modelo, pero se me hizo un tema muy importante y algo que pues todos estamos muy interesados en ese tiempo, para ayudar a nuestras parejas y a nuestros pacientes que pues estábamos viviendo con mucho miedo en Estados Unidos. En ese tiempo yo ya vivía en San Francisco, California. Yo era presidente de la Asociación de Psicólogos de San Francisco, y yo tenía como parte de mi cargo crear una conferencia, y quise yo hacer una conferencia de terapia pareja, y invité a la doctora Sue Johnson a venir a San Francisco, a dar un entrenamiento de un día acerca de su modelo de terapia, porque haberla escuchado por un día en Los Ángeles, me encantó su trabajo, y quise traerla a San Francisco. Y poco a poco nos fuimos haciendo amigos. Ella durante los años me quiso, me invitó a convertirme en un entrenador del modelo, y en el 2012 finalmente le dije que sí, que con... Ah, sí, te tuvo que convencer. Sí, sí, porque aquí sí no quería, la verdad es que se me hacía un modelo. Y además me tardó un tiempo también a aprenderme el modelo. Y también sucedieron algunas cosas personales en mi vida, lo cual me detuvo, pero eventualmente le dije que sí, especialmente porque me dijo que ella necesitaba a alguien en quien ella confiaba y conocía mi trabajo. Estaría dispuesto a llevar este modelo a países hispanoparlantes. Ella quería que llegáramos a España y también tenía muchas ganas de que el modelo llegara a Latinoamérica. Así es que en el 2015 yo hice el primer entrenamiento en español, pero lo hice en Berkeley, California. O sea, en la valla de San Francisco, en la ciudad de Berkeley. Y es cuando te conocí a ti, ¿verdad? Sí, claro, ahí participamos. Uno de los primeros alumnos que lo tomó en español. Fue un grupo bastante pequeño, el primer grupo, creo que fuimos como 20 personas en total en ese tiempo. Y en ese entrenamiento empecé yo a viajar a Costa Rica, a Argentina, a México. Eventualmente llegué a tu país, Guatemala, y también a Panamá, obviamente a España. Y ahorita acabo de hacer el último, el primer entrenamiento. El último que hice fue el primer entrenamiento que se llama el externship en Puerto Alegre, Brasil. Así es que poco a poco estamos llegando a todos los países de Latinoamérica. Y ya estamos en España, hemos ya dado varios cursos en España. Así es que poco a poco, desde el 2015 hasta ahora, ya llevamos muchos cursos. Los cursos se dividen en diferentes niveles. El primer nivel básico se llama el externship, que es el curso de cuatro días. Pues el externship, el curso intermedio, que es el core skills, habilidades esenciales en la mentalidad de las emociones. Y ese se divide, se hace sobre 48 horas de curso. Se puede dividir en cuatro fines de semana, o sea, ocho días, o en dos cursos de tres días cada vez. Entonces, y es como lo que he estado haciendo en Latinoamérica. Son cursos de 24 horas divididos sobre tres días. Y después el nivel más avanzado se hace con un supervisor. Ya no se hace en cursos, sino se hace en una supervisión individual o de grupo para perfeccionar nuestras habilidades. Y después podemos certificarnos en el modelo, mandando unos ejemplos de nuestro trabajo en video al Centro Internacional de Excelencia en la Terapia Focalista de las Emociones, de la doctora Susan Johnson, que está situado en Ottawa, Canadá. Gracias, Sam. Mira, qué suerte tenemos de que te hayas logrado convencer, Johnson, ¿no? Tantas personas. La verdad es que ha sido un gran placer y la buena fortuna ha sido mía, porque me ha abierto el mundo. He conocido a gente maravillosa, gente como tú. Y he hecho amigos de tantas personas y la verdad es que yo estoy fascinado de poder llevar este modelo a, pues, a México, de donde yo soy. Y viene a la gente latinoamericana para poderlos ayudar en sus vínculos y en sus vidas de familia. O sea, de verdad es, siento que estamos haciendo algo muy bueno para la cultura hispano-hispana, hispano-parlán. Claro, Sam. Y nosotros te agradecemos también. Todos los que hemos recibido cursos contigo, pues, sabemos de tu calidad humana, tu entrega, tu generosidad. Y tu modo tan específico de enseñar que hace sentir la AFT como algo muy natural, orgánico, que te nos puedes salir. Sí, porque yo me recuerdo haber leído el libro antes de haber recibido el entrenamiento. Alguna vez y cuando lo terminé yo decía, ¿qué terapia más difícil? No entiendo cómo hacerlo, ¿no? Absolutamente. Gracias al primer entrenamiento, pues, ya me abrió los ojos, ¿no? También la traducción tal vez no estaba tan bien. Sí, no, no, fatal. La traducción fue terrible. Te la van a volver a hacer. Pero yo también sentí, y lo sentí en el libro en inglés también, que el libro estaba mucho más complicado de lo que es el modelo. Mira, a nivel básico, lo que te puedo decir es que a dónde nos apuntamos en este modelo, lo que tratamos de lograr, es crear, poder transformar o reestructurar los vínculos de pareja que llegan a nuestras prácticas privadas o a nuestras clínicas. Llegan parejas en conflicto, en vínculos inseguros, y nuestro trabajo es ayudarlos a reestructurar esos vínculos, a vínculos seguros. Y lo hacemos, en vez de hacerlo de forma cognitiva o conductual o psicoeducacional, donde les estamos diciendo cómo hablar, cómo cambiar, cómo sentir, cómo hacer las cosas diferente, nos enfocamos más que nada en las emociones y en los elementos que disparan las emociones. Enfocándonos en las señales que disparan un sentimiento de peligro o una señal de que algo está mal, algo malo podría suceder especialmente de parte de alguien que queremos, que necesitamos, que necesitamos acudir, con quien necesitamos acudir, y de alguien que necesitamos ese sentimiento de seguridad y de pertenencia. Y en esos momentos, cuando buscamos o acudimos esa presencia y no la recibimos, se disparan unos efectos muy poderosos de miedo, de dolor, de soledad, y en ese momento no estamos seguros de la disponibilidad, de la receptividad ni del involucramiento emocional de nuestra pareja, de nuestra figura de apego. Y en esos momentos entonces empezamos a reaccionar de una forma que causa una reacción del cónyuge y se crean unos ciclos muy negativos. En este modelo lo que hacemos es que usamos las emociones vulnerables como donde nos apuntamos, el foco a donde nos enfocamos para tratar de ayudar a la persona a descubrir que debajo del conflicto, debajo de la reacción emocional y de sus comportamientos, existen emociones más vulnerables, más profundas, de las cuales podemos después usar esas mismas emociones como la herramienta del cambio, porque lo que hacemos es los ayudamos a, los ayudamos a, a, este, a revelar... De manera abierta, vulnerable. Exactamente, los ayudamos a decirse lo que sienten de forma mucho más vulnerable, a nivel más profundo, lo cual la mayoría de las parejas no hacen, la mayoría de las parejas no hablan de sus emociones, solamente enseñan su reactividad y se pelean. Exacto, ajá. Se separan y después se incontentan pero no lo procesan o tratan de explicar su acción, es una explicación pero no es una exploración y en eso es lo que nosotros podemos hacer. Los terapeutas de TFE, Terapia Focalizada de las Emociones, nos convertimos en expertos en el proceso emocional. Descubrimos los elementos que nos disparan, que nos señalan peligro y los ayudamos a poder descubrir que debajo de todas sus reactividades existe el dolor, la tristeza, el miedo, la soledad y los ayudamos a compartirlo de una forma vulnerable y esa experiencia los ayuda a unirse y de esa forma podemos lograr la meta que es reestructurar el vínculo a un vínculo seguro. Excelente. Excelente explicación, Sam, así de forma tan sencilla como tú lo sabes hacer, ¿no? Y como este canal es un canal para divulgación de TFE y también para los que ya de alguna manera han estudiado TFE, ¿qué palabras le darías a la gente que se está animando a estudiar por primera vez TFE y a los que ya estudiamos TFE? Pues mira, más que nada lo que yo diría es esto, ¿cuántas veces han tratado ustedes de trabajar con una pareja donde en un momento inesperado nos sentimos completamente perdidos y no sabemos qué hacer? ¿Cuántas veces sucede que de repente estalla un problema, se detona un miembro de la pareja o llega la pareja con un problema muy complicado y no estamos seguros ni de por dónde empezar o si empezamos y nos decidimos intentarlo de repente nos perdemos y no sabemos qué hacer y nos subimos a nuestras cabezas o los subimos a ellos a sus pensamientos y en momentos de desesperación tratamos de decirles cómo hacer las cosas diferente, cómo hablar diferente, cómo pelear diferente, cómo negociar de forma diferente. Mira, la mayoría de las terapias de pareja funcionan, pero funcionan mientras la pareja está en terapia y en el momento que la pareja descontinúa la terapia, los problemas van. ¿Qué les parecería descubrir, estudiar y aprender si un modelo que está estudiado empíricamente, validado empíricamente? Donde el terapeuta tiene un mapa, un mapa que el terapeuta puede seguir. Sabemos exactamente qué hacer, sabemos cómo ayudar a las parejas, sabemos de dónde empezó el problema, qué necesitamos hacer en el aquí y el ahora y a dónde vamos. Tenemos un proceso, hay etapas, hay pasos, hay movimientos, hay una manera de sentirnos como terapeutas seguros en el trabajo que hacemos. Y no solo eso, es un trabajo profundo, es un trabajo hermoso, lo cual de verdad inspira. A mí me encanta enseñar este modelo, pero más que nada me encanta hacerlo porque veo que funciona de una forma que yo antes no había experimentado con muchísimos otros modelos que yo también ya había estudiado y hasta me había certificado en otros modelos y ninguno llega al cambio como este llega. Y por eso me encanta y por eso estoy comprometido a la promesa que le hice a la doctora Sue Johnson de seguir dando estos cursos en Latinoamérica y de seguirlo llevando a los países hispanoparlantes para que las personas puedan tener esta experiencia para las parejas. Y ahora no solamente es para las parejas, sino que el modelo ahora se ha expandido a terapia individual y de familia. Así es que la verdad, a todas las personas que están viendo este canal, que te felicito y te agradezco por empezarlo. Yo les quiero animar muchísimo a tomar un curso de este modelo y para ver cómo les modifica el trabajo que ya están haciendo. Seguramente un muy buen trabajo, pero pueden aprender unas técnicas y unas maneras de pensar y una nueva manera de ver el conflicto desde el lente del apego. Se los recomiendo mucho. Muchas gracias, Sandy. Definitivamente, pues los frutos de esa promesa que le hiciste a la doctora Sue Johnson pues ya son tangibles actualmente, ¿no? Tantos países que ha recorrido y a tanta gente que ha entrenado, ¿no? Con lo cual, te agradecemos. Gracias. 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 Gracias.